muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno chavales como estáis viendo en el título nos toca jugar con la galil vale quiero jugar con la galil no es un arma que utilice mucho vale en competitivo pero este arma se ve se compra justo cuando ganas la ronda de pistola pues te la compra ya que los enemigos bueno en este caso los cd van a ir de eco y entonces pues este arma es bastante buena si vais a ir a un sitio de largas distancias y contra la pistola pues sirve bastante también hay que saber utilizarla dicen que tiene un récord muy fácil pero por ejemplo para mí no es un récord fácil pero bueno bueno que no me lo sé no es que no sea fácil es que no me lo sé vale así que al no sabérmelo pues cuesta un poquito más así que venga vamos a ir jugando ya os he explicado cómo se cuando se compra este arma más competitivo vamos a ver lo que podemos hacer nosotros con ella es un estilo fama vale un estilo fama pero enterro así que bueno vamos a ver qué tal no sé tampoco no me sé el daño exacto de este arma yo sé que hace 90 y pico en cuatro que hace falta a lo mejor 55 balas para matar a uno todo eso si no das cabeza vale si das cabeza pues claramente lo vas a matar mucho más rápido vale así que eso a este tío ni lo he escuchado vale vamos allá hay uno debajo otro más estaba ahí hay una wpa sin que me voy no quiero saber nada de ahí y por aquí vino un tío me estoy volviendo loquísimo no sé dónde están aquí en corta vale hay otro en corta creo por recargar se ha ido ha huido el mío el tío si se ha ido creo que no iba a huir y se ha huido bueno vale que va vale venga vamos allá yo creo que hay que buscar distancia un poquito más corta no porque contra una k o una m4 la tengo perdida la distancia larga aunque acá no nos vamos a encontrar ninguna vale se han cargado por aquí había un tío o se suponía que había un tío por aquí ya no está no están allí en rampa a ver si veo hostia están todos tío a ver más me han metido dos mochas dos tíos diferentes vale muérete gracias no se ha huido a comprar y se ha disparado el arma sola estos dos pues venían en pareja y han pillado los dos juntitos que m3 tío joder que suerte que vaya respawn vale nuestro compañero no se ha enterado de ese estaba ahí afk así que nos lo llevamos nosotros vamos cuarto eh no vamos ni tan mal tampoco es que la partida está siendo bastante lenta me la ha quitado me cago la ley he dejado de disparar creyendo que ya se había muerto vale por ahí no viene nadie aquí hay un tío en conector hay otro uff alguien lo ha disparado este hombre es que está aquí me voy está ahí LOL lo habéis visto? va flotando WTF vale vale muérete gracias a ver si ahora no no se hace otra vez el fail vamos por aquí es que había uno pero lo han matado ah no no hay otro hay otro no es más que está sordo hijo vale por aquí vale hay uno en T spawn vale 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 me voy no puedo piquearle es una WP y ahora ya tiene ahí ya toda la ventaja sin que me voy no hay nadie tío no te compre que haces aquí tío totalmente a puesto chaval hay uno en palacio por aquí tendría que venir alguno no? no compañero vale en palacio ¿cuánto le hemos hecho? 65 en 3 sí, 5 alitas sea tú no sé cuánto le he tenido que dar ¿90 en 4? no sé no sé si ese es el que he matado o no vamos a ver aquí tiene que haber uno seguro ¿no? no, no hay nadie están abajo madre mía los dos a la vez tú ese que me ha metido mucho uy me pica el ojo vale vale lo que os digo hay que darle la cabeza si le das en la cabeza lo tienes hecho vale quería asegurar el tiro más que nada sin que me daba igual que matara a mi compañero la verdad nos estamos quedando un poco atrás también es que la partida se está haciendo un poco lenta vamos por aquí aquí no hay nadie no hay nadie madre mía joder chaval han limpiado no, ¿dónde están? 100 al medio 70 en 3 70 en 3 tío me pica el ojo no, no veo por un ojo por locura eh ahora mismo estoy todo ciego de un ojo me paro un momento me rasco el ojo y seguimos hola a ese también le he picado un ojo a ese también le he picado un ojo a ese también le he picado un ojo me lo quita me lo quita ese es mío venga hombre hola y me mete mucha me ha metido un noscope no, no le ha dado tiempo a apuntar se ha asustado metió el noscope y gg wellplay hay uno en ventana había dos hay un punto de ventana hay uno en CT y sigue estando ahí ¿qué haces ahí tío? madre mía si campean más que en el competitivo por favor por favor está por aquí está por aquí ¿tengo un tío detrás? ¿puede ser? no tío ¿dónde están? es que vengo yo y reaparece mi compañero tío vamos a volver para allá hay uno en cocina oh va a salir uno por cocina eh muy bien vale hay otro aquí es compañero ya este es el de cocina hay más, hay más ah le he dado bueno, hola tiene que haber otro hay otro ahí ¿cuánto le hemos metido? 44 en 2 meh muy buen golpe oh muy bien un 24 en 4 tío en serio vale vamos a estar allá en este arma no tengo ninguna skin en este arma no tengo ninguna skin me gustaría comprar alguna skin pero no tengo ninguna de me gustan bastante las skins algunas skins de la galile lo que pasa es que las guapas son un poco más caras claramente tío te debería haber muerto en 72 en 3 tío no he quitado los de los FPS lo debería haber quitado me da igual no pasa nada un segundo y se termina bueno está más o menos bien 30 a 18 no es una mala partida ni tampoco es muy buena pero oye está bien ¿no? para las pocas veces que utilizo este arma está bastante bien así que espero que haya gustado un like favorito vosotros me podéis poner que arma que utilice y en el próximo episodio utilizaremos ese arma ¿vale? así que nada más y hasta la próxima chavales adiós